Muchos propietarios de autos decidieron sacar los autos de la calle porque no les estaba conveniendo económicamente que sigan trabajando. También vemos que uno de los aumentos que ingresó por parte del Ejecutivo Municipal es el aumento del tarifario anual 2024, un 140%. Nosotros desde este bloque también planteamos una forma diferente del aumento de las tarifas en los radiotaxis, que sea de acuerdo a la inflación que es anunciada por el INDEC. En Santiago está garantizado el aguinaldo y el salario, cuando en otras provincias no se sabe si va a poder pagar. Creo que el gobierno provincial siempre está a la par de la gente. Así que creo que nuestra intendente, nuestro gobernador, seguramente están trabajando para estar a la par de cada santiagueño.